Hermano Fuertes, soy Nueva Creyente y tengo dudas. ¿Por qué usan el velo en la Iglesia Luz del Mundo? Así está establecido, así está ordenado en la Palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 11, allí está la institución del uso del velo en la Iglesia, en las reuniones de los santos. Lea Primera de Corintios, capítulo 11, y allí va a encontrar la razón, el por qué, para qué y el cuándo una mujer debe usar el velo sobre su cabeza. Es una señal de autoridad, es una señal de que está sujeta a la autoridad de los ángeles. La Biblia dice que por respeto a los ángeles, la mujer debe cubrirse su cabeza cuando ora o profetiza.